Vean nada más. El viscoso. Como viscoso tiene prohibido subir las escaleras, siempre se queda ahí abajo. Mírenlo. Siempre se queda ahí abajo. Tiene prohibido subir a los cuartos arriba. Mírenlo. Es que es una monería. Y no se sube, hasta ahí se llega. Mírenlo, mírenlo. Oh, qué chulito. Oh, qué cosita tan hermosa. Ay, qué guapo. Espérame, pez. Ven. ¿Quieres un asnaquito? ¿Quieres un asnaquito? Espérate. Véanlo. Le voy a dar un asnaquito, vean. Y eres bien portado. Solo porque estabas ahí bien agüistito abajo. Es que él tiene prohibido subir a los cuartos arriba. No puede subir. Todo el tiempo andan todas en la casa, abajo, abajo. Puede andar lo que él quiera o en la yarda, pero para arriba no. Chulito. Vete a tu cage, corre. Véanlo. Y van a decir, ay, su camita y su cobija. Pues se está lavando. La eché a lavar. Por eso está así. ¿A poco ustedes no lavan su pinche cobija? Se lo voy a dejar que se lo saboree. Es un pinche huesito. Voy a checar a ver si hace ese coso. Miren, todavía está aquí adentro. Vean su cobija. A mí en su colchón. Lo voy a dejar un ratito más. A ver. Ahí lo voy a dejar. Oh, shit. Lo apagué. Oh, qué pues. En vez de pucharle acá, le pucho acá. Qué ridícula. Me ponen nerviosos. Nerviosa. Ahí está. Qué ridícula. Nunca me había puesto nerviosa.